Ante todo gracias por dar el play mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver una demo del juego Mighty Retro Zero. Mighty Retro Zero es un juego que he estado siguiendo un poco el desarrollo, está hecho por Chromebeats que es en realidad un desarrollador que se llama David Masia que es aquí de español creo que no sé si es de Valencia o bueno que hay casos español y es un juego que me tiene bastante hypeado porque he ido colgando guisos animados y son la leche. Tiene unas fases del juego que son como guiños a juegos clásicos, por ejemplo en esta demo podemos jugar una fase que hace un poco de homenaje a Arkanoid. El juego tiene un montón de fases diferentes, hay una fase del día de tentáculo, una de Monkey Island, hay un montón de fases diferentes. Yo lo que voy a hacer es jugar el modo historia un poquito, un ratito solo para que veáis un poco cómo es el juego y para que os entren ganas de jugarlo. El juego es gratuito y tenéis el enlace en la descripción. El que quiera si quiere también puede donar para que el desarrollador pues siga desarrollando el juego y sobre todo lo que me gustaría poner el acento es primero la estética que me mola bastante y el rollo pixel este grandecito es un poco como en la línea del environmental station alpha que publiqué el vídeo publiqué hace una semana pasada pues en esa línea. Como veis aquí tenemos un tesoro para coger cosas y una de las cosas que para que alerta a aquellos más los más curtidos en el en el en el juego es un juego muy difícil. Yo ahora esto ya lo he jugado pero es complicado. Ese ojo que me ha salido por ahí abajo eso normalmente no lo matas a la primera. Y luego una cosa que ya es un poco una dificultad que yo creo que se corregirá. Los bloques por ejemplo se cogen clicando hacia arriba con el cursor. Eso es algo que no que no te lo dice nadie al final lo vas lo averiguas tú solo pero no te lo dice nadie y eso quizás estaría bien un tutorial o algo. luego hemos cogido una cosa que son tres rayitas que veis ahí arriba que es como combustible vale aquí hay más cosas para coger y el combustible es es imprescindible para llegar a esa parte de ahí arriba ahora he usado combustible aún tengo tres rayitas podría usar más pero me lo guardo vale entonces ese combustible en cuanto si ahora por ejemplo hubiera hecho tanto y lo hubiera gastado me hubiera quedado aquí sin sin poder continuar aquí ya aquí un sitio de guardado y vuelve otra vez el ojo de los narices perdón a matarnos. Luego aquí unos muñecotes que no son no son complicados si sabes cómo hay que saltarlos pero si no lo sabes te matan y aquí vuelve volvemos a tener el pollo del ojo de las narices vale que hay que tener también mucho ojito y aquí volvemos a ver ostras pero es donde vamos ahí eso es imposible no si si esa parte no se ve no se puede ir a vamos a ciegas vale aquí lo tenemos vale perfecto una una de las cosas como digo mierda si en lugar de saltar he ido hacia adelante una de las cosas mejorables de la supongo del juego final y que veo mejorado en la demo que es lo que tarda cuando te matan cuando te matan para mí tarda mucho en volver a aparecer el personaje y es un es un juego que en es un juego de esos de esos típicos que te matan bastante no al principio entonces para mí es de esos juegos que requieren de de que haya velocidad rápida al sobrevivir al volver a vivir no porque si no le le quitas dinamismo espera voy a ver si puedo ahí vale poniéndose en las rocas de acuerdo entonces yo creo que tarda demasiado pero bueno igual es un tema de la demo a ver vamos a ver joder esto qué es esto es imposible no veis este tiempo yo ahora a mí a mí ahora mismo estaba a adrenalina adrenalítico y se me ha bajado un poco la de la de la más vale 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 igual y vale A ver Hostia, macho ¿Qué hay que hacer ahí? No entiendo Bueno, ¿veis, no? ¿Veis que es de los que hay que morir bastante? Gente, fijaos que el primer sabe está muy prontito Aquí si no lo haces subir no lo matas, no es capaz de matarlo Vale Bueno, ahora cuando me maten otra vez, que me van a volver a matar Pues lo dejamos Porque mi idea hará es que vierais un poco como es el juego Vale ¿Y ahora quién me ha matado? No entiendo Bueno, lo dejo aquí En principio es como digo De esos juegos que son complicados Son difíciles Y de los que hay que jugar, jugar y jugar Tipo, pues lo que sé Pog chungos Espero que os haya gustado el juego Y como digo, tenéis el enlace a la descripción Para que le echéis una ojeda si queréis Y bueno, pues hasta aquí el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra